La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Buscaré a las ovejas perdidas Haré volver a la descarriada Vendaré a la herida Y curaré a la enferma Bueno y así entonces queridos amigos Estamos llegando al final Decimos de este caminar Como ese buen pastor Que está aquí a nuestro lado Esto significa verdaderamente Llegar a la resurrección Esta es la verdadera resurrección Sino que el celebrar un encuentro Verdadero con un Cristo resucitado El resurrección Significa Ante tantos problemas O dificultades Ante tantas acechanzas Del mal en nuestra vida Sino que con la fuerza de Cristo Sabiendo que está a nuestro lado Yo las vendaré Yo les ayudaré Yo les curaré En este día tan importante De la fiesta de Cristo Rey Que podamos llegar también nosotros A nuestra meta Nuestra verdadera resurrección El encuentro con Cristo Que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén